Colombia crece sin hambre, llena de vida y pasión, en cada rincón del París. Colombia crece sin hambre, más de la vida. Su plato principal es el chivo, ¿por qué es tan importante? Bueno, ¿por qué es tan importante el plato de chivo de nosotros? Porque ese es lo que nosotros aquí criamos y no tenemos otra, sino esa y ese es nuestro plato favorito. ¿Y lo cocinan en algunas ocasiones? No, bueno, en ocasiones cuando por lo menos más que todo velorios, cuando hay un purchi o cuando hay una fiesta. ¿Qué fiestamos nosotros? Cuando nosotros marcamos por lo menos nuestros animales, que los señalamos, que los marcamos con el hierro, esa es fiesta para nosotros. O cuando hay un sueño, que de pronto nos toca hacer algunos ritos, y ahí utilizamos permanentemente el plato en chivo. Bueno, muchísimas gracias por esos excelentes datos. Además, creo que podemos probar ahorita el chivo, ¿no? Claro que sí, vamos a un desayuno de chivo. Listo, delicioso. Vamos entonces. Ok. Ok. Ok.